Muy buenos días amigos, saludos y bendiciones. Le habla Handa Silva de Multiservicio de Electrónica Integral Handa Silva. Espero esté muy bien, saludos y muchas bendiciones nuevamente. Esta vez tengo en la mesa de trabajo un televisor de la marca Hisense, un televisor de 50 pulgadas. El modelo es el siguiente. Ahí lo tenemos, 50A6100UW. Ahí lo tenemos. Ya, entonces, el televisor está presentando la falla de que el televisor no enciende. Nosotros vamos a verificar esta zona acá, o por decirlo así, no se termina de encender, está como intermitente. Vamos a verificar acá el LED de Standby. Ya, primero que nada, es lo que me interesa que ustedes puedan ver. Vamos a conectarlo a la red eléctrica. Ya, y vamos a pasar el interruptor. Fíjate lo siguiente. Yo tengo acá un probador USB. Este probador USB me informa si está entregando los 5 voltios a la salida por el tema del USB como tal. Por lo menos a ver si se queda intermitente. Veamos a ver la opción. Ahí lo tenemos. Y enciendo. Fíjate, le llega la luz de Standby. Aquí la tenemos encendida. De hecho, voy a bajar un poquito más para que podamos verlo. Fíjate, ahí la tenemos encendida. Y yo le voy a dar la orden de encendido. Fíjate, él está titilando y no para de titilar. Fíjate, no para de titilar. Esto me está dando a entender que el delizor no está encendido completamente. Que está detectando algún error, sea en la fuente de alimentación o sea en la main board. Fíjate, le he puesto el probador USB y nunca termina el voltaje de estabilizarse. Es decir, hay un voltaje fluctuante. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer aquí compañeros? Fíjate lo siguiente. Vamos a agarrar el multímetro digital. Voy a colocar esto en su puesto para que ustedes puedan ver. Y me voy a ir a la fuente de alimentación primero. ¿Por qué? Porque me interesa ver si los voltajes de salida están presentes o están estables. Vamos a verificar acá con mucho cuidado. Y coloco el multímetro en escala de voltaje de C. En la escala de 200, puede ser. Entonces. Lo primero que debo sospechar acá puede ser de la fuente de alimentación. Para ver si realmente me está entregando los voltajes en la salida. Entonces, yo voy a bajar acá un poquito más esto. Ahí lo tengo. Ya, y vamos a hacer lo siguiente. Ya. Perfecto. Fíjate. Aquí los voltajes son los siguientes. Vamos a subir un poquito porque me interesa, como estoy grabando solo, que se pueda ver bien. Ahí. Exacto. Entonces. Tengo el multímetro acá, ya, y voy a poner la punta negativo, tierra, chasis, para verificar dónde está el daño. Entonces, el probador me sigue prendiendo y apagando y voy a probar, por ejemplo, el voltaje acá en este diodo. Fíjate, tengo 16 voltios, aparentemente. Voy a ponerlo acá. Ahí, ahí se ve claramente. Y me paro en el diodo de salida. Mira, tengo 16 voltios. El voltaje está estable, no se me está apagando, no se me está encendiendo. No está intermitente. Y por este lado tengo un voltaje de 12 voltios. ¿Ves? Entonces, me está dando a entender que básicamente la fuente de alimentación está entregando el voltaje hacia la mainboard. Entonces, lo primero que también voy a hacer acá es verificar también los pines de salida. Mira, 16 voltios. Ahí está. Acá no. Mira, 3.4 el voltaje de stand-by. Ahí hice un corto, se protegió, pero ahí es 11.9. Ahí está, presente. Ahí estamos. Mira, 9 voltios. Y vamos a verificar acá un momento. Ahí tengo los 16 voltios. Es decir, el LED, el televisor se apagó porque se protegió. Y ahí sí voy a volver a medir. ¿Por qué? Porque hubo un corto. Ahí tengo los 3.4. Y ahí tengo los 12. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está dando a entender esto? Es que está la fuente de alimentación mandando voltaje hacia la línea de la mainboard a través de este cableado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjate. El problema persiste. Entonces, vamos a hacer las siguientes mediciones. Hay que recordar que la mainboard es una tarjeta principal, se conoce como tarjeta digital, la placa madre, etc. Y tenemos en la fuente de alimentación diferentes tipos de subfuentes, subfuentes que nos alimentan ciertas etapas del televisor. Por ejemplo, me paro acá en esta bobina. Mira, tengo los 3.3 voltios. Vamos a bajar la escala aquí un poquito. Mira, tengo los 3.3, pero se cae. Se está cayendo porque me está detectando un error. Cada vez que se paga, se me cae la fuente. También se podría sospechar de que sea un problema de software. ¿Ya? Pero realmente lo dudo, porque en los gicenses realmente casi nunca pasa eso. Mira, 15. Ahí lo tengo estable y se cae y vuelve. Entonces, lo que me está dando a entender aquí es que recibe alimentación por una parte y se está cayendo. Bueno, ahora, otra cosa de la cual debemos sospechar puede ser problemas de las regletas LED. En este caso, como el televisor no enciende completo, no se podría ver ese fenómeno que presenta, por ejemplo, el G. Donde tú enciendes el televisor y si las regletas LED están dañadas, la pantalla está negra, se escucha. Pero cuando tú lo prendes, se ve el logo del G. En este caso, no. Ahora, aquí tengo la línea positiva. En este caso, conformada por la blanca. Y la línea negativa conformada por la roja. ¿Cierto? Entonces, fíjate lo siguiente. Voy a poner acá. Voy a subir el voltaje a unos 1000 voltios. Porque el voltaje aquí es un poco más elevado. Entonces, lo que estábamos diciendo. Tengo la línea positiva y la línea negativa. En este caso, lo hacen al revés. La línea positiva, la blanca. La línea negativa, la roja. El televisor está encendido completamente. Y me paro con negativo tierra chasis. Y me paro en el positivo. Fíjate, tengo 146 voltios. Los tengo estables, aparentemente. Baja un poquito. Ya, pero está bien. El voltaje lo está entregando. Ahora, en el voltaje de retorno debería tener un voltaje. Pequeño, sí. Pero debería tenerlo. Mira, no tengo voltaje. Esto puede ser un problema internamente de regletas LED. Compañeros, en estos televisores hicenses puede estar presentando esa falla. Ahora, para yo terminar de diagnosticar completamente. Ya que yo no tengo ahorita repuestos para este televisor. Internamente, hablando de legs, no tengo. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a verificar con unos legs externos. Voy a ponerle la carga. Probándolos con unos legs externos. Esto se puede hacer incluso en varios, en diferentes tipos de televisores. Vamos a ver la cuestión acá. Ya, entonces, tengo los legs externos conformados por tres. Este televisor creo que lleva cuatro, sin embargo, me sirve. Estos son de unos, de un Master G. Entonces, lo que quiero ver aquí es hacer engañar el circuito para ver si ya no me detecta error la mainboard. ¿Ya? Y el televisor termina de encenderse por completo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Primero que nada, voy a apagar el televisor completamente. Ahí lo he apagado. Y voy a agarrar dos caimanes. Aquí lo tengo, dos caimanes. Donde voy a colocar el rojo para la parte positiva. Y mi guía acá. Ahí tengo la parte positiva. Y lo voy a conectar. Lo voy a conectar a la parte positiva, que sería en este caso el rojo. En este sí es el rojo, en los legs. Y vamos a ponerlo acá. Vamos a verificar esto. Que quede bien. Y lo ponemos en el positivo. Ahí lo tenemos. Perfecto. Perfecto. El negativo. Uy. Ahí como que hizo un destello. Lo voy a poner de la siguiente manera. Fíjate. Lo pongo de este lado. Ahí lo tenemos. Listo. Y pongo el negativo. Y pongo el negativo de este lado. Fíjate. Ahí como que intenta arrancar. Ahí lo tengo. Y voy a poner los legs que se puedan ver ahí. Ahora sí. Procedo a encender el televisor. Muy bien. Y vamos a... Ahí está el LED normal. Y vamos a darle la orden de encendido. Vamos a ver qué es lo que sucede. Le he dado la orden de encendido. Miren. Compañeros. Ahí está. Y el voltaje se ha estabilizado. El televisor ya está funcionando completamente. Mira. Estas pruebas son sencillas de hacer. Sencillas de realizar. Ya. Y ya el televisor completamente. Incluso el LED stand-by se terminó de apagar por completo. Entonces. Aquí lo que tenemos es el diagnóstico como tal ya. De que este tipo de televisores. De la marca Hisense. Presenta un circuito distinto a los LG o a los Samsung. Generalmente. En ese tipo de televisores. El televisor sí prende completo. Pero la pantalla se manda negro. Y se ve el logo internamente. Aquí es totalmente distinto. Porque se puede pensar que es la fuente de alimentación. Se puede pensar que es la mainboard. Ya. Y por último. El técnico pensaría mucho menos que no fuese el problema de regletas LED. Le echarían la culpa a la mainboard. Y pudieran hacer malos diagnósticos. Aquí tenemos los LED encendidos. Haciendo su trabajo correspondientemente. Ya. Conectándolo incluso externamente. Engañando el circuito. En este modelo de televisor. Y el televisor ha encendido completamente. Entonces. Aquí lo que queda compañeros. Es hablar con el cliente. Y decirle. Mira. Tienes un problema internamente. La reparación se te puede salir en dos casos. Te puedo cambiar el juego completo. O te puedo reparar LED por LED. Pero no te doy casi garantía. ¿Por qué compañeros? Porque sabemos por experiencia propia. Que cuando se reparan este tipo de televisores. El tema de los LED. LED por LED. Pueden presentar dificultades de nuevo. Y volver por garantía. Amigos. Le habla Handa Silva. De Multiservicio de Electrónica Integral Handa Silva. Espero te haya servido este video. Suscríbete a mi canal. Y comparte la información en tus redes sociales. Así me ayudas a crecer. En mi canal. Sobre este tipo de reparaciones. Entonces. Me quedará hablar. Con el cliente. Para ya después. Montar los LED. Y entregarle el televisor. En este caso. No puedo completar la reparación. Por el sencillo. La sencilla razón. De que primero tengo que hablar con el cliente. Y decirme si quiere. Los repuestos nuevos. Completos. Para mandarlos a buscar. Si no. Ya haría el trabajo por mi parte. Pero eso no lo voy a grabar. En el video. Muchas gracias amigos. Le habla Handa Silva. De Multiservicio de Electrónica Integral. Suscríbete.